Desde Bildu valoramos positivamente la decisión tomada por la Comisión Gestora de Zorrozaure de no implantar la central térmica en Sanrico, aunque creemos que tanto esta comisión como el Ayuntamiento se han visto obligados a hacerlo debido a la mala gestión que han hecho en este tema. Esta mala gestión la enfocamos en dos aspectos fundamentales, el primero de ellos la falta de transparencia, la falta de información que ha habido y por otro lado la nula participación del vecindario afectado en este tema. Esta decisión esperemos que no sea una estrategia para dilatar este tema en el tiempo y Bildu estará atento a ello. A partir de ahora el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es un estudio de alternativas que nos diga qué sistema será el más eficiente pero también el más ecológicamente sostenible para las necesidades que habrá en el futuro desarrollo urbano de Zorrozaure y sobre todo esperamos que el Ayuntamiento aprenda de los errores que ha cometido en este caso para los próximos proyectos urbanísticos que vaya a haber en nuestra villa.